Un hombre con educación Misioneros, los que quieren jugarme mal Todo el plan lo tengo bien hecho, ya nada me puede fallar Varias cadenas me enredan, mujeres no pueden faltar Ellas son mi debilidad, para la noche bien pasar Al filo del reloj yo vivo, una moto pa' acelerar Doble rodado y con estilo, mi glock en la cintura va Aguantan los que son real, las puertas abran Pronto andarás por aquí carnal, para andar igual Y saludos a la familia Escamilla Pedraza Échale compa copón y puro alto malo Aprendí nomás a mirar, la envidia sola flotará El que presume lo que trae, ese no es hombre de verdad Calladito hago lo mío, pensando cómo mejorar Doblarme nunca han podido, lo pueden volver a intentar A diario pienso en mi carnal, los días contados están Para volvernos a mirar, no se me agüite mi ama Aquí no hay miedo, seguiremos Con todo lo que se nos dio Como de todas bien salimos, dándole al paso y tranquilo Así soy yo, estilo cholo, el que porto yo El apodo muy bien me quedo, soy César Capón Música